...el que no tiene fortuna busca una ilusión, dice el juglar Héctor Esteban País. Y el año pasado llegaba a este escenario buscando el aplauso de la próspera Molina y buscando también la aprobación del jurado. Él es de Oberá Misiones, por lo tanto, sin ninguna duda, tiene en su sangre el color esencial de la yerba mate y el color muy particular del andar también de los paisanos lugareños. Esto de andar la vida viene a renoblar el aplauso que la próspera Molina le dio el año pasado diciéndole que era revelación. ¡Aplausos! Aquí está Javier Benítez. ¡Aplausos! ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Comisión de Cojín a la Municipalidad de Doverá, al señor Raúl Zavala al Intendente de Doverá, Evaldo Rinfler y bueno, a mi familia que siempre me apoya y bueno, le agradezco infinitamente. ¡Gracias! 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 Joaquín Benítez, recuerde este nombre, hasta la vuelta, paisano, muchas gracias. Cambiamos de provincia, nos vamos a encontrar con un nombre propio en la música chamamesera, esto es 12 discos en su haber. Consagración 1990...